El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, participó en el foro Liderazgo en Crisis en el marco del Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, Suiza, destacando que el país es en la actualidad un ejemplo mundial de liderazgo en acción gracias al proceso de paz junto con el aumento de la equidad. En este momento, el presidente Santos está liderando un proceso de paz, lo cual requiere mucha valentía. Hay muchas personas que se oponen a este proceso. Se requiere mucho valor porque implica cambiar el estatus quo negociando la paz. Esto para mí es un liderazgo en acción y no en crisis. Pensemos en Colombia, por ejemplo, que enfrenta un viejo problema, la desigualdad y la pobreza. Ha requerido tomar decisiones bien diseñadas y bien implementadas, que han tenido la valentía para aumentar los impuestos a las personas más ricas, expandiendo los programas sociales con una conciencia claramente liberal, reduciendo así la desigualdad y la pobreza. Gastar el capital político en una reforma tributaria para hacer esto y diseñar las políticas sociales adecuadas requiere liderazgo. Eso es liderazgo en acción. En concepto del ministro Cárdenas, el liderazgo público en América Latina y en especial en Colombia va al alza de la mano con más democracia, pero ello requiere incluso mayores habilidades por parte de los líderes públicos. No debemos confundir el hecho de que vivimos en una sociedad más democrática, de que hay más participación, de que el poder está más fragmentado, con la noción de que hay una crisis de liderazgo. Incluso en sociedades como la nuestra, como Colombia, donde hay cada vez una población con mejor educación, con mayor acceso a redes sociales, como canales para participar y para expresar distintos puntos de vista, es posible ejercer un liderazgo efectivo. En este caso, si hay un gran canal para expresar participación y para expresar puntos de vista, puedes ejercer un liderazgo efectivo.